Hola, pregunté en Facebook y Twitter por una receta de Egipto, ya que había tanto movimiento allí. Me sugirieron varias y entre ellas el kousomashi, no sé cómo se pronunciará, pero es un calabacín relleno. Y voy a intentar prepararlo, evidentemente, haciendo una versión. Normalmente se hace con calabacines enteros pequeños, pero si no encontráis, pues podéis hacerlo con un calabacín grande y partirlo por la mitad. Y ahora de lo que se trata es de vaciarlo por dentro. Ellos utilizan una herramienta específica, pero con un cuchillo y después con una cuchara se puede hacer perfectamente. Después lo vamos a salar bien por dentro y lo vamos a dejar boca abajo para que suelte toda el agua de vegetación. Y mientras, podemos preparar el relleno. Tenemos carne picada de ternera, añadimos arroz, una cebolla picada, también un tomate picado, un poquito de perejil, menta, si os gusta también podéis añadir cilantro. Y yo he añadido pimienta jamaicana, que es esta pimienta que es así más gorda. Después pimienta de la normal, sal, el zumo de medio limón y un chorrito de aceite de oliva. También podéis añadir un ajo y yo creo que algún otro condimento le iría bien. Lo que pasa es que he estado mirando muchísimas recetas por internet y la verdad es que no quedaba muy clara cómo era la mezcla de especias, que le iba bien. Bueno, cuando tenemos el relleno preparado, limpiamos bien los calabacines para sacarles la sal que haya podido quedar. Y lo rellenamos con la carne. Y los vamos a poner a hervir en un caldo, que no es más que un par de tomates sofritos un ratito, y después suficiente agua como para cubrir los calabacines. Añadimos un poquito de sal para que no esté soso y lo dejamos como unos 35-40 minutos. Y la verdad es que me ha sorprendido. Yo creo que de técnica ha estado muy bien y de sabor ya os he dicho que le falta algún que otro condimento, así que espero vuestras sugerencias. Y bueno, es una manera de celebrar lo de Egipto. Espero que os haya gustado. Un abrazo, hasta luego. ¡Gracias!